¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están todos listos porque no vemos la hora gato de empezar con el primer humorista de la noche! ¡Este señor es Hassan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema es que la gente cuando uno se tatúa algo la gente la pregunta de siempre Una super pregunta ¿Y qué significa ese tatuaje? Pues significa que tengo plata para hacerme un tatuaje ¿Cierto? Es eso, es así Y es que hay gente que es muy obvia cuando pregunta Ven a un man con un tatuaje de la América acá de la Mechita ¡Ay! ¿Y qué significa? No, pues que me gusta el baloncesto O sea, la gente es como boba Ahora, lo bonito de los tatuajes es que tienen un significado personal Cada quien se puede tatuar lo que le dé la gana Porque pues uno, para eso es el cuerpo de uno, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que se tatúa Claro que también hay gente pasada, ¿sí o no? Porque por ejemplo, se tatúan letras chinas Entonces empieza con un tatuaje aquí con una letra china Que le da la vuelta al tobillo Le sube por la pantorrilla con una vaina acá Con un dragón en escarcha dorada con dos alas por acá Una libélula maravillosa acá con letras en hindú Y por acá en Japón Una vaina que le sube hasta por acá Y la gente le pregunta ¿Y qué hice ahí? Que viva Colombia Y está bien Está bien porque uno puede hacer las cosas según el significado de uno Y la gente cree que la cultura del tatuaje es porque sí No, no, bobos, eso es una vaina, sí, claro Eso es una vaina milenaria Es una cultura milenaria Nuestros indígenas se tatuaban también Hace poco los arqueólogos de la Universidad de Usme encontraron Encontraron una cripta indígena precolombina de más de muchos miles de años Y ya tenía tatuajes, le encontraron tatuajes Un man de hace como de 1200 años que decía acá Te amo, Amparito Y uno se da cuenta que los tatuajes tienen esos significados, ¿verdad? Eso es muy importante Ahora bien Ahora bien Lo importante es que cuando usted se vaya a tatuar Analice quién lo va a tatuar Porque hay mucha gente que es damnificada del ICFES, ¿verdad? Y se ponen a tatuar, claro Y hay viejas que se tatúan por acá y sale para acá Te amo, Esgar Y Esgar es con H Entonces son cosas que uno no analiza La gente es loca La gente es loca Y ese es el tatuaje Ahora, si se va a tatuar el nombre de una persona Trate de que sean nombres genéricos Por ejemplo, María o Pedro Unos nombres que uno fácilmente encuentra en cualquier parte Y además, arriba de la mano de las señoras que llamen María O los señores Pedro Miren, los Pedro son zumbos, zumbos, pero zumbos Que entra cualquiera Que entra cualquiera Es verdad Es verdad Porque usted ahí se tatúa un nombre bien extraño Por ejemplo, le ponen aquí Abigail Pase ¿Usted sabe cuántas abigailes hay buenas? No hay Son raras, son extrañas Y esa es otra cosa muy importante que tenemos a la hora de los tatuajes Ahora, otra cosa que usted puede, por ejemplo, a la hora de tatuarse Es pensar en personajes famosos, ¿no? Hay gente que se tatúa, por ejemplo, un Batman Pero tenga cuidado Porque de pronto el que la tatúa Tiene Parkinson De pronto usted no sabe Y ese Batman le queda como si el guasón lo hubiera cascado No O hay gente que se tatúa Bob Esponja acá Y cuando se da tan cuchito Eso queda como Bob Esponjilla Porque claro, eso se trabaja acá Entonces, lo más importante a la hora de tatuarse Y es un consejo Pues que usted tatúe algo que a usted le gusta Todas las personas deberíamos tener un tatuaje Que nos identificara Por ejemplo, Donald Trump Donald Trump debería tatuarse en su cuerpo Los nombres de los lugares que odia Si o no, entonces en la frente, México ¡Pam! Aquí se ponga acá, Colombia ¡Pam! Y acá se pone Culiacán ¡Pam! Independientemente de lo que usted crea Lo que usted quiera tatuarse, tatúese El cuerpo es suyo Y no pregunten qué significa Significa que usted quiere tatuarse lo que usted quiera Soy Hassan Dios los bendiga ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos! ¡Anda, pasa! Que te estaba esperando ¡Anda, niña! ¡Doris! Ay, no, amiga Toris, ¿qué te pasa? Yo debo ser muy sincera contigo Pero eso es de muy mal gusto Que hace una guillotina en tu sala de belleza Ay, no, Taya No es ninguna guillotina Es un aparato que mandé a fabricar Especialmente para peluquear Y arreglarle las uñas A las clientas Que como esta Nunca se quedan quietas Sigue Mete las manitos Ahí Aquí 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 Por aquí Y la cabecita Te fijas Perfecto Les cuento a ustedes Nosotros con Vane A veces tratamos de imitar un poco a Tato Que viene ahorita ya Y el tema de la ventriloquía Que es algo tan difícil Uno termina como si fuera Tratando de doblar una película De artes marciales En España Entonces como ¡Vamos a por ellos, tío! La verdad es que yo ni lo intento, gato Me parece imposible Sí, muy difícil Muy difícil Hoy viene de vigilante Pero este vigilante Además tiene una doble labor Ustedes se van a enterar Porque aquí está el internacional ¡Show de Tato! R, R Sí, sí, sí R, sí, sí, sí Sí, sí, sí R, R Compañero A ver si me colabora Compañero Que es que A las veces se le quedó adierto A todo atrás Ush Hoy compañero No se aguache Estoy negando A mí este hijo ¡Tato, tato, tato! ¡Eh! Buenas noches ¡Buenas noches! Muy buenas noches Damas y caballeros Ay, no Pues tan recienados ¡Ni, ni, ni, ni! Señor Celador Mucho gusto ¿Cuál Celador? Oigan, a este Profesional de la seguridad Y ahora Asesor y Consultor De Servicios Médicos ¿Está estudiando medicina? No, señor. Mejor que eso. Pero estos discursos profesionales son una ETS en Dilladicencio. ¿Cómo así que presta los otros servicios? Ah, papá. Es que uno como se acodea con los médicos, uno va aprendiendo cositas. Por ejemplo, uno ya sabe de los síntomas, entonces uno va fácilmente a uno colaborar al médico. Claro que cuando la ETS está llena, que en general es todos los días, yo le digo a mis pacientes que hagan una fila. A mis pacientes, calla la jeta. Que hagan una fila, trató de direccionar al especialista adecuado, ¿no? Ustedes saben que uno tiene que colaborarles. Y entonces el otro día, una fila. A ver, una fila. ¿Qué tiene? ¿Dolor de cabeza? Vaya, que le den hidrozeno. ¿Dolor de rodilla? Vaya, que le den una tomada. ¿Mala adición? Vaya, que le den gafas. ¿Henorroides? Vaya, que le den... No, 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 no. Pero lo mejor de ir a trabajar... Las enfermeras. Yo a todas las consiento. Venga, ¿y no dice que lo suyo es la atención al público? Ah, no, sí, sí, sí. El otro día llega una señora en trabajo de parto. Y el médico no estaba. ¿No había médico disponible? No, estaba en el baño. ¿No? Bueno, ¿y qué pasó con la señora? Entonces, imagínense que yo le ayudé a entrar a las canillas. Porque no es rápido, ¿no? Y mientras él estoso hacía el pateleo, yo no le acomodía. Ayude, tranquila, señora. Tranquila, señora. Y esa señora gritaba... Esa señora contorsionada en esa camilla. Eso se modía más que un guardanza en la jeta de un viejito. Y yo le decía, tú, sí, señora. Tú, sí, señora. Y el médico... Yo creo que también estaba en lo mismo porque no llegaba. Hasta que se llegó el momento, hermano. Yo estaba solo con la señora. Y para corto, el tenadito tenía más acomodado. ¿Y usted cómo supo eso? Uy, no me diga tanto que usted a la señora... No, no, no. Pues me di cuenta porque... Porque el dedo sacó una mano y así, así. Eso aletía nada más que tiró delto cuando está... Cuando está secando las uñas. Hermano, yo asustaba. Yo no sabía si sacárselo, embutírselo otra vez. Hasta que por fin llegó. ¿El médico? No. Mi compañero, porque yo entre cada turno y ya como 20 minutos. Tato, por favor. Pero bueno, ¿qué pasó con la señora y su bebé? Oye, el otro cual, cual, ni de mí. No, no. Que lo escuchen mis nenas. Bueno, está bien. El bebé de la señora, ¿la atendieron? ¿Tuvo el bebé? Ah, papá. Pues déjenme decirle, amiguito, que donde yo meta la mano, todo sale bien. Y desde que tengan su ficha con tiempo, si quiere, mami, yo le doy prioritaria de una vez. ¿Sacá, amiga mía? Buenas noches, muchas gracias. Mi amor, ¿y es que al niño no le gusta ir mucho a la escuela? ¿Y por qué te diste cuenta? ¿Qué o pues? Vamos pues y sin quejas. Hágale pues, hágale pues. Hágale pues. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, hijo! ¡Qué o pues un beñado! Ya, hijo, no, contento, hombre, sincero. Ya se me pega el acento suyo, hombre, ¿qué más, hombre? Ah, meñado, más bien que un horrible un beñado. Sí, le creo. Ojalá a mí no se me peguen las mañas suyas también. No, al revés, las suyas, se me pega ese agarrullado. Esto sí es bien largo para subir los pantalones. ¿Ya vio su mujer? Bien, no, peleando con mi mujer un beñado como cosa rara. ¿Otra vez? Yo peleaba mucho con ella, pues con la que vos conociste, pero peleamos, ven, nosotros peleamos tanto que nos casaron en un ring de boxeo, empezando por ahí. ¿Pero por qué tanta peleadera? Una peleadera mujer pelea por todo, se nos va por todo. Mene, que cuando nos casamos, la luna de miel la pasamos en el oeste. ¿En el oeste? Claro, es que nosotros peleamos mucho. Lo que pasa es que peleamos mucho porque es que esa mujer es muy inmadura, hombre. Pero no, mome, pero ¿cómo le dices así a su mujer? Inmadura, hombre, ya ve. A mí me tocó decirle, vea, usted sigue de inmadura y no la vuelva ya los domingos a los columpios. Para que no moleste, sí. Yo me aburrí, yo me separé de esa mujer. Ah, ¿se separó? Ah, yo me separé porque molestaba mucho. Me casé con otra, hombre, pero... ¡Ah, qué mujer tan fea, hombre! Hombre, no, no, vamos por partes. Lo último que supe, usted estaba con su mujer. ¿Eh? Con la que peleaba todo el tiempo. Sí, me separé. ¿Se separa? ¿Se casó con otra? Me casé con una fea tan fea que lo único que nos diferencia es el bigote. No, el de ella es más tupido, más tupido. No, 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 un momento, don Sincero. Primero que todo, en nombre de todas las mujeres le digo, respete cómo le dice usted en Televisión Nacional que es fea y horrible. No, yo no le estoy diciendo a ellas, a la mía, que es la fea. Ah, es que es impresionante. Le vendió el alma al diablo y al diablo, Dios mío, llévasela. Don Sincero, pero si era tan fea como dice, ¿por qué se casó con ella? Bueno, antojado que suba uno. Yo me casé con ella en beñado porque realmente las feas no reclaman pa' nada. No molestan pa' nada, vea. A una fea le da pena hasta hacer un reclamo en el acueducto. No, a una fea no reclama nada. Usted puede llegar tarde a la casa. Yo cuando la conocí, a ella que éramos novios, esa mujer salía donde fuera, la citaba a las siete de la noche, llegaba desde las cinco. Comía perro caliente en las esquinas, montaba en bicicletasis. Vaya que una bonita haga eso. Una bonita de María, hombre, bendito sea Dios. Una fea yo me agarraba en el carro, se metía bajo el carro, ya me lo desmontaba en la llanta. ¡Oh, increíble! Me defendía a los taxistas, se agarró con cuatro, una vez se cae y los mata. No, no, ya, ya, ya. Una mujer fea, brava. No, ya entendí. Las bonitas, todo el mundo está pendiente mirándole la cara. ¡Ay, tan linda, tan hermosa! A una bonita, en el único lugar donde no le miran la cara, es en un campo nudista. Sí, no más. Pero el resto, las feas, y las feas no molestan. Usted sí es que es pero... Eso es una ventaja. A una fea cuando más le preguntarán si está vacunada, no más. Eso es así, sí. Eso es lo único. No, usted es un irrespetuoso con las mujeres, hombre. No, Peñao, pero o sea, es una cosa. A ver. La única es que se me enojó con... Esa mujer se enojó conmigo, ¿cuándo fue? ¿Cuál? La fea. La fea. Bueno, la... Hay que preguntar, porque es que como es tan larga la lista suya, ¿y por qué se enojó? Bueno, no digamos que era fea, pues para que las mujeres no se sientan, pues, mal. Tenía una belleza rara, sí. Era belleza rara. Era diferente. Sí, así como diferente a la demás. Entonces, ella la única vez que se puso ahora conmigo fue una vez que nos fuimos a hacer un coche en el río y la suegra mía se estaba ahogando. ¿Y qué pasó? Entonces yo cogí y le tiré a la suegra el neumático. Ah, bueno, para salvarla. Claro. ¿Y se enojó porque le tiró el neumático para salvarla? Claro, una vez que se lo tiré con un rin y todo. Miren, yo, César, que he estado felices siempre dentro de las delegaciones. No esta vez, pero usualmente vienen representantes del ejército, de las fuerzas armadas. Vienen siempre muy enérgicos. Pero yo en la vida había visto un soldado más enérgico, más peligroso, más lleno de energía que Peter Albeiro con el soldado Patascuín. ¿A quién llegó el soldado más peligroso del mundo? Yo soy más peligroso que subirse a Transmilenio sin estar planificando. Yo soy peligroso. Yo sí soy peligroso, soy de peligroso. Sí. El otro día me llamó mi coronel. Me llamó mi coronel. ¡Soldado Patascuín! ¡Fierre! Porque yo soy asenérgico. Y yo soy barraco. No soy como hay unos que tienen una cara cobarde. Yo soy barraco. El otro día me machuqué el dedo gordo. Y me puse hielo en el chiquito. Así de verdad que soy yo. Me aguanta el dolor. Sin agüero, sí. Yo sí soy sin asco. ¡Huepuche, casi! No, y el otro día me llamó. El otro día que me llamó mi coronel. ¡Soldado Patascuín! ¡Fierre! ¿Me venga a ver acá? ¿Cómo así que usted no cumplió la orden que lo mandé? De ir a cazar conejos. Le digo, ¡ah! Yo sí cumplí la orden. Yo esta mañana casé conejos. Pero ¿dónde está? No, yo los casé y se fueron de luna de miel. Yo voy a ver dónde sí. A mí me da pesar, ¿no? Es que a mí me da... A mí me da pesar. Cuando me dijo, ¡venga para acá! ¿Qué es lo que está pasando en este batallón, hermano? A usted, Patascuín y a sus compañeros, ¿no les di la orden que tenían que quemar todo ese poco de marihuana que habíamos decomisado? No, nosotros la estamos quemando, pero es que diapuchitos nomás. Yo, ¿cómo así que diapuchitos? Entonces, claro, esa era la risa que tenían esta mañana en el desayuno, que fue lo que pasó. No, porque el cocinero no se dio cuenta. Pensó que era cilantro y se la echó al caldo. Dijo, ¿cómo así? Usted lo que me quiere decir es que ustedes los soldados están bajo el efecto de sustancias alucinógenas. ¡Nunca, mi coronel! ¡Nunca, mi coronel! ¡Fue puchica! Yo jamás en la vida probaría una cosa de esas. Y tengo testigos, mi coronel. A ver, ¿cómo cuál es? Ese caballo volador que viene allá, así, fue puchica. Así le dijo, loco. Dios mío, no. No, y me dijo. Me dijo. Ya lo entiendo absolutamente todo. ¿Usted no supo que anoche encontraron dos soldados desnudos en el baño? Dijo, firme, mi coronel. Fue puchica, todo el batallón lo supo. Dijo, me parece una falta de moral, me parece una falta de respeto. Eso es falta de ética. Yo le dije lo mismo, mi coronel. Fue puchica, yo se lo dije a Pérez. Y Pérez dijo que nadie se iba a dar cuenta y me hizo empelotar también a mí. Pero yo estoy arrepentido. Dijo, no. Dijo, llámeme al sargento Jiménez, que usted y Pérez se van para el calabozo seis meses. Y no puedo, mi coronel. Porque el sargento Jiménez salió corriendo de emergencia. Están enterrando a la mujer. Ay, no me diga. ¿Y cuándo murió? No, no murió. Y la llamaron, que tiene amante. Ahoritica está allá. Dijo, pero ¿cómo es posible que usted esté diciendo una cosa de esas? Por favor, ¿qué está pasando en este batallón? Aquí no hay autoridad. ¿Y quién está al mando? Le dije, firme. Ay, yo soy el más juicioso. A mí me dejaron al mando. Dijo, pero eso es terrible, hermano. Le dije, no, tranquilo, tengo todo controlado. Acabé de mandar dos soldados seis meses para la psiquiatría. Seis meses para el hospital psiquiátrico. Pues, puchica, ¿qué tal estos? Dice que viendo Dora la Exploradora todo el día y toda la noche. Y esta mañana resultó uno que era Dora la Exploradora. Y otro que es que era el Monobotas. Dijo, ¿y usted quién se cree para mandarlos allá? Pues, yo soy el más pasos y el más pasos. Chau, felices. Aquí cada cosa sucede. Nosotros estamos preparando una temporada de Cuentachistes única para que ustedes también se conecten, no se olviden escribir. Cuentachistes arroba caracoltv.com.co Y ahora recibimos desde Genesano Boyacá a nuestro superhéroe, Boyacomán. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, mano, empezando el año y ya me robaron, mano. Metieron un atracá y sin un arma, mano. Lo único que me acuerdo fue una profesora diciéndome aquí está la lista de útiles escolares. Ay, qué robazón en esa vaina, mano. Ya no piden cuadernos de ferrocarril, sino un tren de cuadernos, la mano. Dios mío, y uno va a matricular un chino y ahora eso le piden a uno tres co-reductores con finca raíz, pasado judicial, que esté al día con las demandas de alimentos. Y bueno, no importa, porque la educación hay que hacerla a los chinos. Mi mamá, eso sí, los tres años que me dio jueves sagrados, benditos. Sí, no, y verdad, mano, uno va con esa ilusión, uno se baja de la plata, ¿qué hijo de madre? La plata uno empeña para que ahora, para que en febrero, uno lo que sea, y uno la ilusión es dejar a los niños en el colegio, ese abrazo antes de irse, que lloren por el papá. Los chinos de abrazo son independientes, uno lo va a llevar al colegio. Cucho, déjeme en la esquina, no me boletíe, todo bien. Mano, a uno se le hago el ojo, ¿cierto? Nemi, al menos, abrazarlo, no, todo bien, cucho, todo bien, todo bien. No sea, banderas, mañana si quiere venga con un gorro, me lleva al colegio, pero decimos que usted es el chofer, todo bien. No, no, mano, no se acuerdan la época de uno, ¿cierto? Que uno sí lo iba a llevar la mamá y uno duraba tres horas prendido a la pata de la mamá y dice, ¡Dame! ¡Usted no me ama! ¿Por qué mejor no planificaba? ¿Por qué? Uno chillaba, Dios mío, y se le iban a entregar a la persona y uno que... Y cuando ya uno ve los compañeros, uno ya dejaba de chillar, aunque tocaba hacer las de independiente y uno... Y nosotros somos de la generación que no parábamos de chillar porque quedaba un hipo, ¿se acuerdan? Y usted está llorando por su mamá y uno... Y lo paraban al frente y uno, no, no, mamá, ahora sí, espíame. Y alistaba este dedo a la mamá. Y uno decía, me va a echar la bendición, no, era para la última humillación antes de entrar al colegio, coían y sacaban la lengua. Pérez que tiene huevo en la jeta. Y yo, no, mamá, la que tiene huevo es usted, coía. Y uno se alistaba, coía los cuadernos y los marcaba, ¿no? Sociales. Es religión, fregato, en caso de emergencia, no le vaya a timbrar ni puelijo de madre a mi mamá. Uno entraba al colegio, mano, y usted sabe que los primeros días en los colegios los chinos cambian adentro. Está de toda clase, de cierto, está el alumno estilo presidente, que es el que de las monas dos horas van a ir buscando. Si no, vio que siempre hay uno que dice, profesora, se le olvidó que hoy hacía previa. Vea, usted escuchaba, saquen una hoja. Al lado de la hoja se le iba la madre a uno también, porque Dios mío, yo estaba con un compañero y uno empezaba a mirar, ¿no? Uno al que más supiera, pero el desgraciado se acostaba encima de la hoja. Y uno, ¿Qué? ¿Qué coloco arriba donde dice nombre? Dios mío, mano. No, es que eso era verraco, ¿no? No se acuerda nomás, hermano, que uno para las once, hermano, uy, lo más bacano, yo ahorraba para el viernes ser el traqueto de la emparada, porque eran caras las empanadas. Mano, y apenas usted cogía una empanada, todo el salón se le venía a robar la empanada. Y uno, apenas veía que venían, uno quedía... Y no, pero por el otro lado, y uno... Pero es que hay una... Al rato llegaba el profesor, gracias chino por tenerme la empanada, Dios le... Y uno, no, 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 los colegios antes eran bravos, los chinos de hoy en día se creaban de bullying, bullying es el de la época, hay uno que notaba con el mejor amigo pasaba a la niña y el desgraciado decía, ¡salud es de este! Y si había bullying, era peor, yo leía a mi mamá, mano, ya en quinto primario, mi mamá, estoy cansado, cansado del bullying, vaya que ese... Era feo que la mamá lo defendiera, pero en últimas tocaba, papá. Y fue mi mamá donde el rector dijo, vengo a sentar un presidente, una queja, le están haciendo bullying a mi hijo. Dijo el rector, ¿y cuál es su hijo? Dijo, el cabezamarrano, yo creo que es evidente quién está detrás del grupo barbarie, tú sabes que son nuestros amigos del grupo salpicón, ¿verdad? Fíjate, ellos tienen que estar ahí porque además sorprenden a todo el talento de nuestro país, siempre con una serenata. Hay veces que, inclusive dentro de aquí mismo del canal, 7, 8 de la noche antes del comisario, están pendientes a ver qué actor, qué presentador pasa y lo harán y lo sorprenden. Este es el grupo barbarie. ¡Ay, sí, es! ¿Podemos seguir? Sí, dígame el mariento. ¡Medallista olímpica! Venga, doña Isabel, hágame el favor y se ubica por acá. ¿Usted nos conoce o no? Un paquete. Nosotros somos el grupo barbarie de Sábados Felices y vinimos hasta tu casa a darte esta serenata. Este canto es preciso paurrutia que con sus brazos se levantó desde el piso con el peso paso a paso tanto empeño por triunfar te mostro en cada batalla que casi empeña su hogar por darnos una medalla por la medalla que hoy vive en el recuerdo de tantos hizo más fuerza que Uribe cuando ganó el Nobel Santos. A esta bella princesa no haría enojar ninguno pues si levantaba pesas no va a levantarlo a uno de política la adoro ya que como candidata sabe bien que vale oro y no se torció por plata todo el mundo la apoyó cuando estuvo en el Congreso pues vimos que no cambió la fuerza por el postezo gloria se encara conquista no yo con mucha destreza y nunca luego centrista se le subió a la cabeza como ser y deportista ella vale lo que pesa son 200.000 20.000 ¡Cárgueme, pues! ¡Cárgueme, cárgueme! ¡Cárgueme, cárgueme! ¡Oye, oye, oye! ¡Háganle para arriba! ¡No, no pudo con eso tan pesado! Oye, ¿y puede levantar día uno en cada brazo? ¡Cója una allá! ¡Cója una allá! Un saludo muy especial para todos los periodistas del país. Pónganle mucha atención. Igual ustedes en casita, porque Chester viene a hablarnos de cómo se maneja el periodismo en los diferentes estratos sociales. Él es un genio en esto. Y aquí lo recibimos con ese fuerte aplauso. ¡Chester! ¿Entonces qué, mis perros? ¿Bien o qué? ¿Pero por qué no los he atracado? ¿Qué más? Bueno, hoy vamos a hablar de una profesión que, pues, según el estrato, si tú eres estrato alto dirías ¡Oh, my God! ¡Los paparazzis! Si tú eres estrato medio, ¿qué dice? ¡El señor periodista! Pero si tú eres estrato bajo, ¿qué dices? ¡El sapo lambón chupa a medias! Pero, claro, porque es que todo el mundo conoce el presentador, pero no a los periodistas. El presentador uno piensa que es de estrato alto, pero vaya uno a ver, ¿no? Porque uno lo ve de aquí para arriba y está de saco y corbata. Pero de aquí para abajo uno no sabe si está sin calzones y en chanclas. ¿Sí o no? Pero presenta, presenta, hermano. Bienvenidos a Noticias Fin de Semana. Noticia Internacional. Jamaica. En Jamaica incautan 300 kilos de marihuana. Las autoridades la incineraron. No tenemos reporte porque nuestros enviados especiales aún siguen toteados de la risa. Y desde otro punto de la información tenemos a Juampis. Juampis, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Claro, y Juampis allá, ¿no? En la isla, bronceándose. Se estrato alto con el micrófono en esta mano y en esta otra una piña colay. ¡Hola! ¡Wow! ¿Qué tal, amigos? Les cuento que yo me encuentro desde la hermosa isla de Dubai, donde la estamos paseando? Deli, deli, deli. Pero tenemos la noticia porque ustedes bien saben que acá tenemos las noticias mientras ustedes dormían, pues yo también, ni bobo que fuera. Gracias, Juampis. Noticia Internacional. Perú. En Perú, un peruano nace cholo y muere cholito. Y seguimos en otro punto de la información. Chucho, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Y Chucho por allá en un trancón, ¿no? Lloviendo en esta mano el micrófono y en esta una piña colada, un paraguas así. Y Chucho, ya, aló, aló, sí, sí, ¿qué? Aló, aló, ay, ya, ya. Buenas noches. Sí, pues me encuentro por acá en esta ciudad. Ah, recuerden que, pues, mientras ustedes dormían, porque qué hijo de madre es para dormir. Pues yo me encuentro acá buscándoles la noticia. En esta ciudad de caos donde hay delincuencia, hay atracos, tenemos inundaciones. Mejor dicho, esta ciudad está vuelta a nada, pues la comunidad está súper indignada porque esta noche no van a transmitir el partido de fútbol. Así que vamos a hacer una manifestación pacífica con bombos y platillos y tenemos mariachi papallera. Sigan allá en estudio, yo sigo acá en Rumbón. Gracias, Chucho. No te vayas a emborrachar. Y desde otro punto de la información tenemos a... Maswell. Maswell, perrito. ¿Dónde te encuentras? Y el Maswell, ¿no? Con la asca, el micrófono y una pata de cabra. Para que no le roben la cámara. Entonces, que mis perritos, mi combo, mi gueto, ¿eh? ¿Qué dónde? ¿Qué dónde me encuentro? ¿Qué dónde me encuentro? Pues a lo bien, me encuentro en la inmunda. Yo no sé ni en qué olla estando metido, pero recuerden que mientras ustedes duermen, echen llave o los atracan. Y les cuento que acá la comunidad de elefantes rosados, hadas y dragones está reindignada por el alza en los precios del bóxer y sus derivados. Y sigan parceros allá en estudio porque a lo bien se nos vino la tomba. Hola, hijo. Entonces, ¿qué escucho? La buena, amigo. Qué bueno verte. ¿Cómo te fue en el colegio en tu primer día de clase? Hoy, súper bien, súper bien porque estuvimos trabajando en el laboratorio de química del colegio. ¿Y qué fue lo que estudiaron concretamente? Sustancias explosivas. ¿Verdad? ¿Y mañana tienes que volver a la misma hora? Uy, cucho, yo no creo que mañana vuelva porque yo no creo que de un día para otro puedan reconstruir ese colegio. ¡Ja, ja! Ahora vamos a ver con una... Yo quisiera, de alguna manera, que ustedes en casita entendieran que cuando nosotros realmente nos alegramos y sentimos como esa felicidad de tenerlos aquí cerquita, es real, es real, es real. que se siente el calor y la feminidad en el público, siento muchas mujeres en este público, eso me gusta. ¿Dónde están las niñas? Pero, ¿sabes por qué te hablo de las niñas? Porque el personaje que vamos a ver a continuación siempre está rodeado de la abuela, de la tía, de la prima. Sí, pero son unas tías, yo no quisiera tener esas tías, pero él las tiene y lo divierten y a nosotros mucho más. Este es Don Hediondo. Bueno, tenga su persona, les saluda Don Hediondo para echar unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. Espero que se diviertan, sean todos bienvenidos y espero que sí se rían, parranda de... de tan queridos. Ahora que estuve en vacaciones si me hizo acordar de una anécdota, estaban unas... venían unas monjitas en una van y yo llevaba un camión lleno de gallos, bueno, de pollos y si no después van a pensar que quién sabe qué yo. De pollos... De pollos y huevos. Y la monjita era una viejita pero ya acabada, como esta viejita yo... La viejita... La que manejaba... Y yo manejando mi camión lleno de huevos, eso llevaba huevos hasta... Huevos por todos lados, huevos y pollos y gallos, yo llevaba huevos y pollos cuando las monjitas me pararon allá y decía... Joven... Joven, usted que es tan apuesto y tan lindo y tan decente, háganos un favor. ¿Qué pasó, hermanita? Digo... Que si nos hace el favor y nos lleva hasta Santo Exeggomo es que tenemos mis alazón si nosotras somos las del coro. Háganos el favor y nos lleva, somos 14 nomás. No, madrecita, mire, no, no puedo, hermana, con mucho gusto lo haría pero llevo el camión lleno de huevos, la verdad, huevos y pollos y gallos y toda esa cosa llevo aquí al cucho y tal la vaina entonces no puedo. Ay, pero llévenos, háganos el favor y solamente hasta Santo Exeggomo le dije, no puedo, su merced linda. Al menos échenos la madre, bueno, hasta luego, monjas. Yo me casé también para un mes de enero hace ya muchos años, como diría que en esa época la gente se casaba. Entonces, cuando me fui a casar le dije al suegro, suegro, me quiero casar con su hija. Dijo, ya vio a mi esposa, le dije, sí, pero no me gustó ni cinco. Le dije, suegro, vengo a pedir la mano de su hija, le dije, ¿la grande o la chiquita? Le dije, no sabía que tuviera una mano más grande que la otra. Nos casamos con la señora Espernancación, nos fuimos de luna de miel a Tunja. No, eso es una maravilla, nos fuimos de Tunja a luna de miel, pasando ahí por Chocontá yo iba con la camioneta a la JOR 55, yo manejaba, iba a más de 100, prendí las luces para leer, pues. Cuando de pronto por irle a meter el cambio, yo sin querer llegué y le toqué la rodilla. ¿Y de qué se acordó, mamita? ¿Tiene caja automática o mecánica? Sin querer llegué y le toqué la rodilla, le dije, discúlpame, me dijo, me dijo, ya somos esposos, puedes llegar más lejos, llegamos a Bucaramanga. Como a los 15 días llegué y le dije, voy a bajar al restaurante a traer algo, ¿quiere que le traiga algo? Dijo, ya sabes, ya sabes lo que me gusta. Le dije, no, pero siempre es bueno que coma algo de sal. Bueno, y salió de un geniecito, es que esa le heredan el genio a la mamá. No, 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 esa parece enrazada de santandereana con árabe, porque se emberraca y explota, en serio, no, no. Pero eso se le heredó a la mamá. No, y es que las suegras son jodidas. Una vez un paisano le dijo a la otra, oiga, que se murió su suegra y usted no dijo nada. Dijo, no, me hicimos nada una recochita ahí en la casa, bueno. aunque Dios no se despide, pero el otro día vengo para contarle las gozitas que en mis mochilas les tengo. Hola, 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 mis amores, yo soy Mari Mona, bienvenidos a la res, que hoy está bravísimo, gordo, porque cómo les parece la que se armó a la entrada de la Plaza de Toros de Bogotá. Santa María Bendita, oye, resultaron más decentes los animales que los humanos, gordo. Ningún noticiero dijo cómo les había ido a los toreros ni a los toros en la plaza. No se sabe si cortaron orejas, pero a los antitaurinos violentos que se agarraron afuera de la plaza contra la policía, si hay que jalarle las dos orejas, gordo, y palmaran el rabo, pao, pao, eso no se hace, oye, gordo, me va a dar el pleque, pleque, porque en los próximos días entra en vigencia el nuevo código de policía y ahora sí al que encuentren con las manos en la masa le van a meter la mano al bolsillo, mi amor, porque utilizar la vía pública como baño vale 250 mil pesos y no recoger las gracias de su mascota vale 82 mil pesos, mejor dicho, entre un borracho empedernido, mi amor, y una mascota mal educada pueden quebrar a una familia gordo hacia aquí, a cuidar el bolsillito, mi vida. estos fueron los indicadores económicos, ay, mi vida, ay, estoy feliz, gordo, porque ya empezaron las audiciones de yo me llamo, ay, Mericel, mi amor, tenés la coloratura, mi vida, así te llaman, mi vida, qué es esto, mi amor, Mericel, oye, mi gordo, y se ha visto de todo, hay quienes se parecen a su cantante, pero no cantan, y hay otros que cantan como su artista, pero, ni idea, no se parecen, algo así como en cuerpo ajeno, digamos, gordo, pero hay también personas en problemas con la fiscalía que han pasado por allí averiguando cómo se hace para poder decir yo no me llamo, no me confundan, gordo, bueno, a propósito, si necesitan que cuidemos personas con problemas judiciales, no dudes en llamarnos, no dudes en llamar a la red, porque ustedes saben que a nosotros en la red, ¡Nada! se nos escapa, gordo, esto fue todo por hoy, mis amores, nos vemos, yo estoy fascinada con yo me llamo, otra vez ver la diva, me encanta la diva, oh, me dice mi amor, divino, vivir, oh, salados felices, bienvenidos, bienvenidos, sigan, bien, les doy la bienvenida aquí a nuestra oficina, oiga, señor, aquí hay viaje de ecoturismo, ¿verdad? Sí, sí, claro, mi señor, bien, nosotros tenemos aquí unos viajes muy importantes, unos excursiones donde toda la gente puede disfrutar lo que se llama el medio ambiente, ay, qué bien, es lo que queremos, sí, qué bueno, y es peligroso, eso por allá, son unas excursiones donde la gente puede ir, son unas excursiones donde ustedes van a vivir una aventura exótica, lo que llamamos nosotros, con todos los animales en plena selva, disfrutándolos en su hábitat natural, ¿animales? Sí, ¿sandajes? sí, son sus animales, pero no se preocupe que los animales no son peligrosos, no, 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 ¿qué animales? mire, tenemos canteras, tigres, cocodrilos, hienas, serpientes, boas, cobras, cascabeles, cascabeles, cálmese, eche, ¿cómo dice usted que estos animales no son peligrosos? Sí, oye, no son peligrosos, es más, le voy a dar una de las estadísticas que tenemos nosotros aquí, en nuestra oficina de ecoturismo, mire, en todo lo que nosotros llevamos, en todos los años que llevamos haciendo todas las excursiones, solamente nos han perdido dos, 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 no más, dos personas, solo dos personas, pero no fueron devorados por los animales, ¿no? ¿Entonces qué? Fueron devorados por los caníbales que habitan en la zona, pero tranquilos que ellos no comen porquerías, pueden ir ustedes. Yo pensé que con este comienzo del año las cosas iban a cambiar, pero no, tristemente a esta mujer que viene a continuación, hoy se lo entierran, hoy es... No, 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 su esposo, o sea, ha pasado por un momento muy difícil, y aquí la vamos a recibir con un fuerte aplauso y acompañarla en ese dolor. La señora Dolores, un aplauso para ella, por favor. ¡Ay, hoy me lo van a enterrar! ¡Hoy me lo van a enterrar! ¡Hoy me lo van a enterrar! ¡Y eso tiene que doler mucho! ¡Ay! ¡Ay, hoy me lo enterraron apenas hace una semana, pobrecito! ¡Ay, mi caseado! ¡Ay! ¡Ay! Lo único que me dejó fue esta cosa que es más feo. Es más feo que un papel higiénico de jalapeño. ¡Ay! ¿Por qué te fuiste, Casiano? ¿Por qué te fuiste? Dejaste tantas cosas sin terminar. Media botella de ron, cuatro de whisky, cinco de agua ardiente. ¡Qué hombre para gustarle el trago! ¿Cómo sería devedor que después de la topsia cuando le sacaron el hígado hicieron una aromática con el hígado? ¡Salgúo que lo picaba! Eso daba botes por toda la pieza hasta que caía hincho al piso. Hasta el tipo de sangre le cambió. Ya era guaro positivo. ¡Ay! ¡Hoy me lo van a enterrar! ¡Hoy me lo van a enterrar! Y eso tiene que doler mucho. Lástima que fuera tan avaro. Era tan amarrado que se estiraban las medias hasta la cintura para no comprar sudaderas. Cuando comía pollo no botaba los huesos. Hacía caldo todo el mes con esos hífermales. Yo nunca, nunca, nunca supe lo que fue un paseo. Él nunca sacaba el carro de la ciudad para no pagar pedales. ¡Ay! ¡Mi Casiano! Él era muy celoso. Las fotos para la cédula y el pase me las tuve que tomar yo. No permitía que nadie me mirara. Cuando me acompañaba a exámenes al hospital le vendaba los ojos al médico para que no me tocara para que no me diera por regular. Tuvimos dos hijos. El primero, Casianito. ¡Qué muchachito tan feo! No, pues, este es Brock Pee al lado de la que era una cosa esa. ¿Cómo sería feo que los espantapájaros de la finca cuando lo vieron se infartaron y cayeron? ¡Ay! Ese era el menorcito. Y el otro... ¿Ya lo conocen? Es prácticamente mi compañía. ¿Y cómo que va a ser mi compañía toda la vida porque ¿quién se casa con esta cosa? No he hecho más que conseguirle novia pero no he podido. Vean, le hemos hecho hasta que no que cirugías plásticas, le hemos hecho 20 cirugías plásticas pero ni con todo el plástico del mundo le arreglamos la cara. Y eso cada vez es peor cuando tiene la carita así hinchada después de las operaciones se ve más bonito pobrecito. ¡Ay! El otro día para un Halloween le puse una mascarita de Freddy Krueger y la vecina cuando lo vio dijo ¡Ay! Ya está mejorcito pobrecito. ¡Ay! Me lo van a encerrar. ¡Ay! ¡Aquí me que se lo cierren! Y me voy. Me voy porque tengo la misa y de pronto no quiero dejarlo en la casa porque es donde lo meta la iglesia vuelve mi menor exorciza. Sí señora cómo no tan pronto llegue el mensajero le mando su pedido claro Don Jacito claro señora con mucho gusto a sus órdenes 2 mil pesos de pan me al favor 2 mil pesos de pan claro con mucho gusto aquí los tiene gracias Don Jacito ¿Sí? Uy Don Jacito pero este pan ¿por qué tan chiquito? porque el pan de 200 pesos pero anteriormente el pan de 200 era más grande pero usted sabe que con el tiempo algunas cosas se achican y otras se agrandan como la inflación la inseguridad la violencia pero como ninguna de esas cosas vendo yo aquí como es que voy loco levante la mano al que le gustan las apuestas ¿a usted le gusta apostar? yo increíble yo aquí en este programa pregunto a todo el mundo todo al aire y todo el mundo ahí quieto y ustedes vean en comerciales pregunto a todo el mundo no ya pues este hombre le gustan las apuestas y en la vida real le gustan las apuestas aquí está el que siempre les grita ¡ya ganía! ¡Mi colta! ¡Hola ganía! hermano quiero advertirles una cosa me acabo de comprar 10 preservativos sí porque a mí me dijeron que para hablar en público había que estar bien seguro y a mí no me da ganas hermano muchos problemas en ese batallón hermano todos los compañeros los lancistas me dicen que yo estoy loco por las apuestas que estoy loco por las apuestas vean yo les aseguro 5 a 1 que fue mentira a lo bien hermano cogió un lancito y me dijo ay mi colta usted ¿usted por qué juega tanto? yo le dije pues la verdad yo juego por mi mamá me dijo ay su mamá apostaba jugaba yo le dije sí jugaba todos los días él la jugaba a mi papá con los vecinos me dijo no mi colta usted va a tener que hice para donde el psicólogo del batallón me fui para donde el psicólogo hermano y me dijo el psicólogo ¿sabe qué mi colta? yo lo voy a atender bien porque usted es un soldado bien recomendado yo le dije ¿dado? ¿dado? uy jugamos guayabita lo que quiera los seis lo que sea lo que sea me dijo no, no, no espere un momentico mi colta usted no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo es que con esa apostadera usted no va a tener ningún chance yo le dije ¡chance! claro le apostamos de tres cifras de cuatro cifras y hasta la pata me dijo no, no, no cálmese relájese yo lo que le estoy diciendo es que en vez de gataje la plata vaya y pase visite los zoológicos ve a los papagayos yo le dije ¡gallos! yo le he puesto al colorado me dijo no, no, no espérese yo le estoy diciendo es que vaya pase conozca los parques yo le dije ¡parques! yo le juego parques lo más de bacano mano bate perro y le apostamos me dijo no, cálmese me dijo entiéndame mano tiene que dejar de apostar porque en este país todos ponen yo le dije todos ponen la pirinola claro a mí me gusta cuando dice toma todo me dijo no, cálmese me dijo definitivamente ese vicio usted no lo dominó yo le dije ¡dominó! a los seis a lo que sea me dijo ¡no! cálmese yo no voy a poder con usted me dijo lo mejor es que se vaya por donde el otro psicólogo coja el tramilenio coja la ruta B1 después la I16 y después la G47 yo le dije ¡bingo! me dijo no y ese man se enojó y se fue corriendo a las carreras ¡carreras! el hipódromo me lo van a dejar ¡ah! este hombre viene siempre a hablarnos de que somos colombianos y que este es Carlos el Mono Sánchez buenas noches buenas noches ¿somos colombianos? sí así es hijos de madre colombiana esa mamá que no regaña sino que practica gritoterapia esa mamá sí gritoterapia que le pegaban a uno el grito ¡carajo que venga! esa es la mamá que le tocó a uno esa típica madre colombiana que se ponía feliz cuando le iba a dar correa a uno ¿se acuerdan? feliz cogía esa correa y parecía novia celosa con las claves del celular del novio feliz esa señora sí se venía persiguiéndolo a uno ¿qué deporte extremo ni qué deporte extremo es el bungee jumping el parapente el paracaidismo no deporte extremo era quitársela la correa a la mamá eso sí era deporte extremo corra por la sala métase debajo del comedor suba y baje gradas métase por el pasillo y esconda en el baño y allá llegaba la mamá algún día tiene que salir de ahí algún día va a salir y uno le ponía seguros a puerta y le sentaba en la taza chapa de baño colombiana se abre con cualquier llave con cualquier llave y tú ahí sentado y la mamá abría la puerta y no había nada que hacer porque ese baño quedaba debajo de la grada y ahí lo cogían a uno como cucaracha en esquina como novia en motel mejor dicho como a cajón que no cierra como a panderete villancico como a moto que no prende le daban a uno y se lo daban a uno pero con el nombre Carlos Enrique Sánchez le he dicho que esto no el nombre completo pero como los nombres de ahora son corticos a los niños les ponen nombres corticos por ejemplo You Jamie You Jamie puro nombre de reina que se roba una corona en el San Pedro pero si quieren conseguir un buen trabajo en este país para hacer plata durmiendo hágase político oso mejor dicho gana billete y para ser político usted lo único que necesita son las siguientes claves primero consígase un amigo que venda tejas y que venda ladrillos ese man es clave segundo consígase una señora que haga lechona y haga tamales eso es clave tercero mándese a hacer corbatas grandes que le sirvan de babero para cuando babee durmiendo eso le sirve cuarto vuelva a ser amigo del camarógrafo del canal para que nunca lo enfoque quinto quinto consígase un amigo en una EPS para que cada cuatro años le diga que está en incapacidad y por último aprenda que para ser político hay que saber usar este dedo así siempre así y luego así para que los colombianos siempre sepamos que nos dejaron señoras y señores muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidos a Pésimo Día esta es la historia los ladrones de identidad siguen sin identificar cuando este joven fue a afiliarse a una EPS en Cúcuta ya aparecía con su nombre y cédula en una EPS en Montería lo paradójico es que tiene identidad colombra-venezolana y no le dejaron ninguna le sugirieron que vaya al concurso de televisión para que allí pueda decir yo me llamo definitivamente lo que hacen los ladrones de identidad no tiene nombre Manuel Teoro devuélvame mi identidad las heladas en Boyacá están dejando fríos a los agricultores y ganaderos los cultivos de cebolla cabezona dan ganas de llorar y la cebolla larga se quedó corta con estas heladas las vacas no dan leche sino lástima y para que no se congelen toca dejarlas bajo techo la ventaja es que no necesitan nevera porque la leche ya sale fría para los cultivadores de Boyacá el tema de las heladas se les convirtió en una papa caliente la comunidad de este barrio en la soledad Atlántico hace 7 meses no tiene agua pero los recibos de cobro si les llegan como por entre un tubo en la madrugada salen chorros y la gente también sale a chorros en busca del preciado líquido lo paradójico es que los precios de los recibos los tienen con el agua al cuello definitivamente la gente de este barrio se siente en la más completa soledad nos vemos en cualquier momento en nuevos episodios de Pésimo Día